Cumpliendo la premisa de la alcaldesa Berta Barbarán de mantener el distrito en orden y limpio, los trabajadores de la municipalidad estuvieron abocados a limpiar las cunetas del Girón Ruperto Pérez. Lamentablemente, algunos pobladores siguen considerando las cunetas como espacios para arrojar sus desperdicios. Henry Sangama, supervisor del área de limpieza de caños naturales, señaló lo siguiente. Que algunas personas que han construido su casa lo han llenado de las cunetas irresponsablemente, ¿no? Bueno, decirles a esa persona que por favor sean más conscientes, no llenar las cunetas con ripio. Si construyen sus casas, que al menos lo limpien, ¿no? Que nos ayuden limpiando, que nos ayuden a cuidar lo que es cunetas, ¿ya? Porque se va a seguir trabajando, se va a seguir limpiando y creo que el llamado es a los vecinos que irresponsablemente pues cometen estas faltas, ¿no? No solamente se va a hacer la limpieza de las cunetas, sino se va a limpiar lo que es caños naturales, lo que se ha venido haciendo este tiempo, ¿no?